Cuando el viento sopla fuerte O algo más de lo normal Nacen dudas, crece el miedo Vuelves a desconfiar Alza venas, no te rindas No te dejes arrastrar ¿Quién te dijo que esta vida Era cose y cantar? Cuando las noches sean frías Cuando cueste madrugan Cuando el ron no es la deriva El timón no es de soltar Porque solo afrontando La borrasca con valor Puedes conseguir que un día No tenga otro color La esperanza por bandera El amor como timón En la tormenta se aprende Que en la proa estás presente Dando tu mejor lección No habrá lluvias ni mareas No habrá frío y tempestad Que me hará cambiar de rumbo Aunque no haya tierra firme Tiene que pisar Hace falta elevar anclas Con el riesgo a naufragar Porque hay sueños que se alcanzan Solo cuando no te cansas Te remar Sigue remando Sigue remando Sigue remando Sigue remando Sigue remando Hacia el sol A pesar de estar enojado Aprendiste a sonreír Porque toda esta vida siempre tiene una salida Cuando decides vivir con la esperanza Por bandera, el amor cómodo timó En las torneas se depende Que en la proa estás presente Dándote un recolección No habrá lluvias ni mareas No habrá frío que hay que estar Quiero que la pierna el mundo Aunque no haya tierra firme que pisar Aprenda, levada y ya O dejes para alfajar Porque sueños crecen y andan Solo cuando no te cansas de remar Oh, sigue remando Sigue remando Sigue remando Sigue remando, sigue remando al sol, sigue remando hacia el sol, sigue remando, sigue remando al sol, sigue remando hacia el sol. Gracias.